Ya, mira, 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 mira cabrón, aquí ya ves el M en el regreso Tú rapeas, tomala, aún no lo sé, no veo el progreso Yo estoy aquí cabrón, tú eres un puto toyaco, seguro que con esas pintas no irás nunca a un congreso Lo hago así cabrón, sabes que mi rap, hijo de puta, que te deleita porque soy expreso Y tú que dices, hijo de puta, si con las pintas de canique llevas, fijo que me acabas preso Yo acabo preso, yo aquí te la pido, para lo malo que eres te lo tienes muy creído Yo lo hago hermano, así que lo diría, que esto es real compadre, no ropa del Pulambiar Yo lo hago hermano, pa' tu cara, no vayas de buenos locos si eres un majara Porque yo disparo hermano, yo no comparo, pero si disparo la bala te dan la puta cara Ya, me dices que me dan la puta cara, que va cabrón, te lo digo, eres un retrasado Me vienes de que me has ganado, eres tan tonto que pa' ganar seguro la chupas hasta el jurado Tonto, ves que eres un puto subnormal, el M en el mejor, no me puedes igualar No lo digo yo, no me lo creo my bro, sabes que soy el mejor, bueno creo que tengo el micrófono Claro que lo hago, tú eres un retrasado, me tiras de que yo hermano, pues compro al jurado Siempre rapeando hermano, yo aquí te acripillo, seguro que la chupa por un papel y un pitillo Sigo lo que quiero, siempre yo te rompo, rapeando hermano, yo aquí infongo el diptongo Me ponen a tontos, que yo hoy desmonto, porque cojo tu culo cabronazo y lo desmonto Cállate cabrón, que tú ya me haces el pasillo, yo no la chupo cabrón por un papelillo Yo solo te lo digo hijo de puta, que estoy aquí con mi rap, que con mi AK te acripillo Lo hago mucho mejor que tú, tú quieres poner el nivel cabrón, solo lo pongo yo Se me para la base, me hace un parón, pero sabes que te dejo loco, ruedo yo como un yo-yo Como tu hermano, los he visto a miles, tú no eres la que eres la pistola de balines Siempre lo hago hermano, aquí yo te arrodillo, tú eres el cuchillo, pero yo soy el martillo Siempre rapeando, yo peto el altavoz, te reviento, estate atento, yo el martillo de Thor Siempre rapeando, me pongo a improvisar, tú ya te puedes pirar, a tu casa y a llorar Tiempo, ruido Tres, dos, uno Ruido